En este escenario, en este momento, Live Entertainment con ustedes, el Conjunto Primavera! Algo, algo sucede en el ambiente, desde la frontera norte de nuestro México, un cúmulo de talento, está por animar al caos, se siente ya su presencia, surgiendo de las entrañas del pueblo mismo, porque somos de la gente, y para la gente, el romántico, el romántico, el torneo, en todas sus formas, historias, y pinta de éxito. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti, y para ti. Nota, nota, te lo decimos. Pero tus ojos no pueden ver y tus oídos es por se arme. Conjunto Primavera. En un mundo de alternativas y ganadores de un sinfín de premios. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Símbolo musical del amor. Conjunto Primavera. Los sueños se han vuelto toda una realidad. Tierra Mísica y Mágica Chihuahuanse. Anisísten Baja. Adrián Regalador. Rolando Pérez. Félix Contreras. ¡Félix Contreras! ¡Cuánto vives! ¡Y me pierdo un pásame! ¡Félix Contreras! ¡Y nosotros somos! ¡Conjunto Primavera! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Y lloraré hasta lograr un día que no te vuelva a recordar. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y a los pies se fue Si sus labios se abrieron Recuerda decirle Y a los pies se fue Si sus labios se abrieron Y a los pies se fue Si sus labios se abrieron Y a los pies se fue Si sus labios se abrieron Si sus labios se abrieron Y a los pies se abrieron Profundo y negro Como mi suerte Y si a los pies se abrieron Y si a los pies se abrieron Respiró Lo que yo soy Y a los pies se abrieron Y a los pies se abrieron Por ella Y a los pies se abrieron Y a los pies se abrieron No murieron Nuestros hombres No se abrieron ¿A qué? El último brindis Y a los pies se abrieron 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 Pero ya está escrito Mira que ya Te viera Venga todos Mucho gusto A todos ustedes Saludos para Para Elsa Y Paloma Cumple el año de su día de hoy ¿Dónde están? Elsa y Paloma Son amigas No Nomás no se van a pelear Si no son amigas No van a discutir Bueno Saludos para Paloma Y Elsa cumple el año El día de hoy Nos visitamos con mucho gusto Y ya se les cantamos una canción Saludos para la gente De Aguamilpas Nayarit A todos los coras Dicen para el Chalo De Glenwood Y su vieja Que está por aquí con nosotros ¿Dónde están Chalo? ¿Dónde están? Nunca los había visto tan enamorados En serio Qué barba Felicidades Vamos a cantar esa canción Que nos están pidiendo ¿Hay enamorados en esa noche O no hay? Si hay o no hay No porque traigan la vieja Ahora digan que sí Esa canción Nos la están solicitando A Blanca de Julio Esa canción que queremos Dedicarles a todos ustedes En esa noche Es un tema Que queremos dedicar A todas las personas Que en algún momento De su vida Hayan cometido un error Igual que yo Y que en algún momento Hayan tenido que decir Perdón Si no te vas Si tienes que sufrir Si te quedas Espera de mí Tienes mi único amor Mi primer amor Y me voy a sentir Y me voy a sentir Y me sé Me conozco el error Me viene Todo lo que sé De mi amor De mi amor Me voy a sentir Y ya no vuelve a desocer Prometo que jamás La mutación Me volverá a desocer Dice Y perdóname Dame un verano Y me uniré Y no me detención Por el pago La van a desocer La van a desocer Y ya se está La van a desocer La van a desocer La van a desocer Posso que me consigna De verdad Mi esfuerzo Me leo De mi esfuerzo De mi esfuerzo Y perdona Ya no vuelve a suceder ¿Dónde no quedará la tensión? Y volverá a suceder Y perdona Y perdona Ya no vuelve a suceder YToday Y regresa Y perdona ¡Gracias por ver el video! 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 No sé si me digo yo, no en mi corazón siempre estás, espera que tu regreses a decir que te amo. Se llama, se llama Sufro por ti y de lo que debemos y en esta noche complacemos con gusto para ustedes. De Primavera, éste le vano, vamos. Saludo cordial para los amigos que solicitaron eso de los temas, también grabaciones originales de Primavera, con todo gusto, avanzando rápidamente, con más temas que están pendientes y más saludos. Más de, a una foto. Claro que sí, para todos los amigos de por allá de Centroamérica, amigos de Guatemala, de El Salvador, saluditos. Saludo, dice, para Saray Escobar, hasta Honduras. ¿De qué parte, viejo? De Choruteca, ándale a todos los latrachos que nos acompañan acá en esta noche. Sean bienvenidos. Esto ahorita llegó un recado ahí, ya no sé qué decía. Dicen, si la canción te apaga tus cosas, saludos a la familia Arangel en Tijuana, familia Esqueda en el estado de Jalisco. Nos saludamos con mucho gusto. Dígame, gente. ¿Qué pasó, patrón? Más que, dice, borracho y loco y se me queda viendo a mi referencia. Ahorita la canta, viejo. ¿Qué pasó por acá? Ah, no, hombre, eso es que bárbaro. A ver, tómeta. Vamos a cantarles ese tema que nos están viendo en esta noche. Es una canción que dice más o menos así para hacer. Eso es cumbia. Dice, pico, irá. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga atrás! 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 ¡Vivir! A vivir conmigo Ya estoy en respeto Ya estoy contigo Y ahora en tu formación Yo me conformo Con tu beso Yo te voy a vivir Muchísimas gracias Vamos a seguirles cantando nuestros temas En esta noche a todos ustedes Seguimos hermanos Claro que sí Recíganle de cordial saludo A todos aquellos y aquellas Que pidieron ese tema Una vez más De una vez más Saludando a toda la gente Por allá de Silván, Juárez, Chihuahua Saludos Con mucho gusto A un poco rápidamente Interpretando canciones Que les están pidiendo Díganle para ti De Gómez De Gómez Farías ¿Para quién? Chihuahua De Gómez Palacio Durango ¿Perdón? Ay, Chepo, cumple 30 años ¿Dónde está, Chepo? 30 años, viejo Acá me dijeron que 30, patrón 30 años Y te trajeron a ver El enrollador de común Primavera, hombre Qué bueno Abre, pues Sí, señor Ya pero llego Necesito decir Ahí está el saludo Oiga Ándale, pues ¿Cuántos? Ya las traen preparadas Son 27, viejo En la celda 27 Este ya anda Más atrasado que bueno Te voy a cantar la mitad Nada más Ahorita la he cantado Díganse Ándale, pues Es un tema que nos están pidiendo En esa noche Es un tema que empieza Mi compadre Por allá en el saxofón Y que dice Más o menos así Para hacer Ahorita la he cantado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Gracias.